Decime Joaquín Después llegaron como La segunda por Llegaron como tal vez como unos 15 también Si llenaron otro también Joaquín el día de hoy pudimos trabajar en San Antonio Yo quiero presentarles a Joaquín Ya Drú lo conoce El es nuestro albañil Es la persona que estamos especializando En construir nuestras canchas Hoy día martes Quisiera Joaquín que me hicieras el gran favor De resumirme el trabajo Que se hizo en San Antonio Palopo ¿Cuál fue el procedimiento del día de hoy? O sea que ahorita echamos Una parte de selecta Y mojamos todo el terreno Porque el terreno está muy Polvo Tenemos que echar agua y compactamos Con unos uno más Así nada más porque no tenemos Compactador para Compactar bien Regamos agua y echamos una parte selecta La mañana ya vamos a intentar La primera parte Mañana se comienza Entonces ya mañana miércoles A hacer la primera parte En la cancha ¿Cuántos fueron los que participaron hoy En la cancha De alumnos Y por grupos O como fue Joaquín? Tal vez la primera Tal vez como unos 15 Y igual también La segunda En total fueron como 30 Los que trabajaron el día de hoy ¿Qué fue lo que hicieron? Cargando agua Cargando agua Del lago Del agua Llenando unos depósitos Para trabajar Ah ok Muy bien Ok compañeros Este es parte del Del trabajo que se hizo el día de hoy En San Antonio Palopó Hoy día martes 15 de febrero Mañana pues les estaremos Enviando otro videito Del trabajo que se puede hacer El día de mañana Que está programado Para que puedan participar Los padres de familia Y algunos alumnos Del instituto De San Antonio Palopó Así que Nos seguimos Escuchando Y un saludito A la distancia